Pablo y Esteban. Romance dictado por el espíritu de Emmanuel. Medium, Francisco Cándido Xavier. Tercera parte. En Jerusalén. Después de contemplar angustiosamente el cadáver paterno, el joven hebreo acompañó con la mirada a su hermana, cuando se retiraba del recinto por una de las puertas de acceso a uno de los amplios corredores de la prisión. Jamás había experimentado tan profunda emoción. A su cerebro atormentado acudían los consejos maternos, cuando afirmaba que la criatura humana, por encima de todo, debía amar a Dios. Jamás conoció haber tenido lágrimas tan amargas como las que en esos momentos le fluían en torrente, pues su corazón estaba totalmente destrozado. ¿Cómo hacer para retomar el valor y volver a recomponer el camino? En un momento dado, hubiera querido romper las cadenas que lo ataban para aproximarse al padre inanimado, acariciarle los cabellos blancos y, simultáneamente, abrir todas las puertas, correr en busca de su hermana y tomarla en sus brazos, para no verla apartada jamás del largo camino de la vida. En vano se retorció en el poste del martirio, porque en retribución a sus esfuerzos, la sangre brotó de sus abiertas heridas. Sollozos dolorosos le oprimían el pecho y, a su vez, lo que fuera su túnica, ahora pedazos de trapos colgando. Abismado en sí mismo, finalmente fue conducido a una celda húmeda, donde por treinta días sus pensamientos discurrían en profundas apreciaciones. Después de un mes, las heridas estaban cicatrizadas y uno de los propuestos de Licinio juzgó que ya era el momento apropiado para encaminarlo al puesto que le habían asignado en una de las galeras de tráfico comercial, donde el gestor tenía asuntos lucrativos. Nuestro joven hebreo perdió el color rosado de su cara y el tono ingenuo de la fisonomía cariñosa y alegre. La dura experiencia le había dado una expresión dolorosa y sombría. Por el semblante parecían correrle las huellas ocasionadas por una indefinible tristeza y en su frente asomaban precoces arrugas, que denotaban una vejez prematura. Mientras tanto, en su mirada continuaba la dulce serenidad, oriunda de su íntima confianza en Dios. Como otros descendientes de su raza, sufrió resignadamente el tremendo y doloroso sacrificio, pero todavía poseía la fe, como aureola divina de los que saben verdaderamente actuar y esperar. El autor de los proverbios recomendaba, como norma imprescindible, mantener la serenidad del alma en toda todas las fluctuaciones de la vida humana, porque de ella proceden las fuentes más puras de la existencia, y Gesiel las guardaba celosamente en su corazón. Huérfano de padre y madre, cautivo de crueles verdugos, sabía conservar el tesoro de la esperanza y buscaría a su hermana hasta los confines del mundo, si algún día consiguiera de nuevo alcanzar la libertad, de la esclavitud a la que ahora estaba sometido. Seguido de cerca por centinelas impiadosos, como si fuera un vagabundo cualquiera, cruzó las calles de Corinto hasta el puerto, donde lo internaron en la bodega infecciosa de una galera, que estaba adornada con el símbolo de las águilas dominadoras. Reducido a la mísera condición de condenado a trabajos perpetuos, enfrentó la nueva situación lleno de confianza y humildad. Fue con admiración que el administrador Lissipo notó su buena conducta, como así también el esfuerzo noble y generoso demostrado. Habituado a tratar con malhechores y sujetos sin escrúpulos, que casi siempre requerían la disciplina del látigo, se sorprendió al reconocer en el joven hebreo la sincera disposición con que se entregaba al sacrificio, sin rebeldías ni bajezas. Manejando los pesados remos con absoluta serenidad, como quien se entrega a su tarea habitual, sentía que el abundante sudor le cubría el rostro juvenil, recordando conmovido los días de trabajo en la chacra de su padre. Muy poco tiempo bastó para que el administrador reconociera en su persona a un esclavo digno de estima y consideración, que había sabido imponerse a sus compañeros con el prestigio natural de la bondad que trasbordaba su alma. —¡Ay de nosotros! —exclamó un esclavo remero totalmente desalentado. —Ninguno resiste estos malditos remos por más de cuatro meses. Todo trabajo corresponde a Dios, amigo mío, le respondió Jeziel altamente inspirado. Y como aquí nos encontramos trabajando honestamente y con la conciencia tranquila, debemos tener la convicción de que estamos trabajando como servidores del Creador para sus obras. Para todas las complicaciones que iban surgiendo en su existencia, tenía una fórmula conciliatoria que armonizaba los ánimos más exaltados. El administrador se sorprendía con la delicadeza de su trato y capacidad de trabajo, que se unían a sus elevados valores de cultura religiosa recibida en su hogar. En la oscura bodega de la embarcación, su firmeza de fe no se había modificado. Dividía su tiempo entre las tareas pesadas y las sagradas meditaciones. Todos sus pensamientos lo conducían siempre al recuerdo de su querido hogar y no desechaba la idea de que algún día se reencontraría con su hermana, por más que se dilatara su encierro. De Corinto la gran embarcación atracó en Cefalonia y Nicópolis, de donde debería regresar a los puertos de la línea de Chipre, después de un ligero pasaje por la costa de Palestina, de acuerdo al itinerario organizado para aprovechar el tiempo seco, ya que el invierno estaba próximo y se paralizaba toda la navegación. Afectado al trabajo, no le fue difícil adaptarse a la pesada tarea de la carga y la descarga del material transportado, a la maniobra de los implacables remos y a la asistencia de los pocos pasajeros, siempre que le solicitaban sus servicios, bajo la mirada vigilante del administrador Lisipo. Regresando de Cefalonia, la galera transportaba un pasajero ilustre. Era el joven romano Sergio Paulo, que se dirigía hacia la ciudad de Citium con encargos de naturaleza política. Con destino al puerto de Pafos, donde algunos amigos lo esperaban, el joven Patricio concentró la atención de todos. Dado la importancia de su nombre y el carácter oficial de la misión conferida, el comandante Sergio Carbo le reservó lo mejor del barco para su travesía. Sergio Paulo, mucho antes de su regreso a Corinto, donde la embarcación debía demorar algunos días y después proseguir con la ruta fijada, se enfermó y le dio fiebre muy alta, terminando por aparecer en su cuerpo llagas purulentas. Se comentaba que en las cercanías de Cefalonia había una peste desconocida. El médico de a bordo no conseguía explicar la índole de la enfermedad y los amigos del enfermo comenzaron a apartarse sin escrúpulo alguno. Después de tres días el joven romano se encontraba casi abandonado. El comandante, preocupado a su vez con la situación y receloso de su propia salud, llamó a Lisipo, pidiéndole que le indicara un esclavo, de los más educados y habilidosos, que fuera capaz de ocuparse de toda la asistencia para el pasajero ilustre. El administrador designó a Jeziel, y esa misma tarde el joven hebreo ingresó en el camarote del enfermo con el mismo espíritu de serenidad que acostumbraba a enfrentar todas las situaciones arriesgadas. Sergio Paulo tenía la cama totalmente desaliñada. No era raro, que en el auge de la fiebre que lo hacía delirar, se levantara rápidamente y haciendo movimientos bruscos con los brazos, las llagas le sangraban, ensuciando toda la cama. ¿Quién eres tú? Le preguntó el delirante enfermo, luego que vio la figura silenciosa y humilde que se le acercaba. Me llamo Jeziel, el esclavo que os viene a servir. Y a partir de aquel momento, se consagró al enfermo con todas las reservas de su afectividad. Con el permiso de los amigos de Sergio, utilizó los recursos que se disponían a bordo, imitando la medicación que aprendiera en su hogar. Largas noches y días veló a la cabecera de la cama del ilustre romano, con gran devoción y buena voluntad. Baños, esencias y pomadas eran suministrados con extrema dedicación, como si estuviera tratando al más querido de los familiares. En las horas más críticas de la enfermedad, le hablaba de Dios y le recitaba antiguos pasajes de los profetas, que aumentaban por el calor que ponía en lo tocante al cariño fraternal. Sergio Paulo comprendió la gravedad del mal que lo había apartado de los amigos más apreciados y que había convivido aquellos fatídicos días con el humilde y atento enfermero, dedicado por amor al bien. Después de algunos días que Jeziel conquistó plenamente su admiración y reconocimiento, por los actos de afecto y extrema bondad, el enfermo comenzó a mejorar rápidamente con manifestaciones de alegría general. El día antes de regresar a su antigua función de remero en la insalubre bodega del barco, el joven cautivo comenzó a sentir los primeros síntomas de la extraña enfermedad, que había afectado al patricio. Después de haberse entendido con algunos subordinados de categoría, el comandante llamó la atención del patricio sobre el particular, y le pidió autorización, pues habían proyectado arrojarle al mar, para evitar la propagación del mal. Es necesario envenenar los peces, antes que afrontar el peligro de contagio y arriesgar tantas vidas preciosas recomendaba Sergio Carbo con maliciosa sonrisa. El patricio reflexionó unos instantes y reclamó la presencia del Isipo, entrando los tres a tratar el caso. ¿Cuál es la situación real del joven esclavo? Preguntó el romano con interés. El administrador pasó a relatar que el joven hebreo provenía, al igual que otros hombres, capturados por Licinio Minucio, por causa de los últimos disturbios producidos en Acaya. Lisipo, que tenía una gran simpatía por el joven hebreo, trató de resaltar la correcta conducta del cautivo, sus formas distintas de comportamiento y la beneficiosa influencia moral que ejercía sobre sus compañeros, cuando éstos se desesperaban y trataban de rebelarse. Después de largas consideraciones, Sergio acrecentó con profunda nobleza. No puedo admitir que el cautivo se ha arrojado al mar. A ese esclavo le debo mi gratitud, que equivale a mi propia vida. Conozco a Licinio y, si es necesario, podré aclararle más tarde mi actitud. No dudo que la peste de Cefalonia esté minando su organismo y, por eso, es que les pido la cooperación necesaria para que ese joven quede liberado para siempre. —¡Eso es imposible! —exclamó el comandante con cierto recato. —¿Por qué no? —retrucó el romano. —¿Qué día llegaremos al puerto de Jope? —Mañana por la noche. —Bueno, espero que ustedes no se opongan a mis planes y ni bien lleguemos al puerto, llevaré al hebreo en un bote hasta la orilla, bajo pretexto que debo hacer ejercicio muscular. —Ahí, entonces, lo dejaremos en libertad. Es un hecho que me impongo, en obediencia a mis principios. —¡Señor! —exclamó el comandante, indeciso. —No acepto incomprensiones, ya que asumo la responsabilidad, además, Licinio Minucio es un viejo amigo de mi padre. —Y después de reflexionar un momento, agregó. —¿No ibas a tirar al joven al fondo del mar? —Sí. —Pues bien, hace constar en tus apuntes que el esclavo Geciel, atacado de un mal desconocido, contraído en cefalonia, fue arrojado al mar, antes que la peste se propagara entre los tripulantes y pasajeros. —Para que el joven no se vea comprometido con mi plan de liberación, yo mismo lo instruiré, dándole órdenes terminantes. —Además, lo noto bastante desmejorado para que resista con éxito la crisis de la molestia, que aún no alcanzó su mayor virulencia. —¿Quién podrá afirmar que ha de resistir? —Quién sabe no muera a pocos minutos de su liberación. El comandante y el administrador intercambiaron un mirar inteligente, que indicaba que estaban en todo de acuerdo. Después de una larga pausa, el comandante agregó. —Bueno, está bien, que se haga así. El joven Patricio extendió la mano a los dos y murmuró. —Por este obsequio a mi deber de conciencia, podrán siempre disponer de mí, como un amigo. Después de unos instantes, Sergio se acercó al joven, que estaba semi-adormecido y en los momentos de mayor fiebre, dirigiéndole la palabra con delicadeza y bondad. —¡Geciel, desearías regresar a la libertad! —¡Oh, señor! —exclamó el joven reanimado, y en su mirada brilló un rayo de esperanza. —Quiero compensarte la dedicación que has tenido conmigo, en esos largos días de mi enfermedad. —Soy vuestro esclavo, señor. No me debéis nada. Ambos hablaban el griego y, reflexionando rápidamente sobre la situación del futuro, el Patricio agregó. —¿Sabes el idioma común de la Palestina? —Soy hijo de israelitas, que me enseñaron el lenguaje materno desde pequeño. —Entonces no te será difícil recomenzar una nueva vida en esa provincia. Y midiendo las palabras, como si temiera alguna sorpresa contraria a sus proyectos, acentuó. —Geciel, no ignoras que te encuentras enfermo, tal vez más grave de lo que yo estuve. —El comandante, atento a la posibilidad de un contagio general, por causa de la cantidad de hombres a bordo, pretendía arrojarte al mar, sin embargo, mañana llegaremos al puerto de Jope y he de valerme de esas circunstancias para devolverte a la libertad. —No desconoces que mi proceder está infringiendo ciertas determinaciones importantes que rigen los intereses de mis compatriotas, y es justo que te pida silencio eterno. —¿Comprendiste? —Sí, señor, respondió Geciel extremadamente abatido, a la vez que intentaba coordinar sus ideas. —Sé que dentro de muy poco tiempo tu enfermedad se agravará, prosiguió el romano. —Yo te daré la libertad, pero sólo tu Dios podrá concederte la vida. —Mientras tanto, en el caso que te restablezcas, deberás ser un hombre nuevo y con un nombre diferente. —No deseo ser inculpado de traidor por mis propios amigos y debo contar con tu cooperación. —Obedeceré en todo, señor. Sergio volvió a mirarlo en forma bondadosa y terminó diciendo. —Tomaré todas las providencias. —Te daré algún dinero para que atiendas tus primeras necesidades y te pondrás una de mis viejas túnicas, pero ni bien te sea posible, debes irte de Jope para el interior de la provincia. —El puerto siempre está lleno de gente y marineros romanos, que podrían molestarte en tu nueva situación. —El enfermo hizo un gesto de agradecimiento, mientras Sergio se retiraba para atender el llamado de algunos amigos. —Al día siguiente, a la hora señalada, el caserío palestino estaba a la vista. —Y cuando aparecían las primeras estrellas de la noche, un pequeño bote, tripulado por dos hombres, se aproximaba a la orilla. Las últimas palabras dando buenos consejos y augurios, acentuaron la despedida y el joven hebreo besó emocionadamente la mano de su benefactor, que regresó a la galera con la conciencia tranquila. —Geciel no había dado los primeros pasos en la tierra cuando se sintió fuertemente acometido por los dolores y por la alta fiebre. Confusas ideas pasaban por su cerebro atormentado. Quería pensar en la alegría que le daba la libertad, deseaba fijar en su mente la imagen de la hermana que debería encontrar como primera medida, pero un extraño entorpecimiento general le anulaba sus facultades, alcanzándole una somnolencia invencible. Miró indiferente las estrellas que brillaban en el cielo, a la vez que se sentía acariciado por la brisa marina. A pesar de su estado, reparó que en las casas vecinas había movimiento, pero no pudo avanzar y se quedó quieto entre los pastizales que lo habían ocultado en la playa. Pesadillas extrañas le asaltaban, mientras trataba de reposar físicamente, mientras una suave brisa le refrescaba la calurosa frente. Era de madrugada cuando fue despertado por el contacto de manos desconocidas, que le revisaban atrevidamente los bolsillos de la túnica. Abrió los ojos extrañado y notó que los primeros albores comenzaban a iluminar el horizonte. Un hombre de fisonomía con aire de precavido se inclinaba sobre su persona, tratando de alcanzar alguna cosa, pero la necesidad de Géziel pronto lo adivinó, pues estaba convencido de haberse encontrado con un malhechor común, que sólo buscaba robar. Estremecido hizo un movimiento involuntario, observando que el asaltante inesperado alzó la mano derecha, empuñando un arma con finalidad de exterminar su vida. No me mates, amigo balbuceó con voz temblorosa. Ante esas palabras, dichas conmovedoramente, el maleante paró el golpe homicida. Te daré todo el dinero que tengo agregó el joven con tristeza. Y buscando en los bolsillos donde guardara el dinero que le diera el patricio, se lo entregó al desconocido, cuyos ojos se iluminaron de codicia y placer. En un instante, aquella fisonomía contrahecha se transformó en un semblante risueño, como quien deseaba ayudar al necesitado. — ¡Oh, sois excesivamente generoso! — murmuró a la vez que tomaba el dinero apetecido. — El dinero siempre es bueno, dijo Geciel, puesto que con él podemos adquirir la simpatía o la misericordia de los hombres. El aludido fingió no percibir el alcance filosófico de aquellas palabras y agregó. — Vuestra bondad es accesible para adquirir lo que necesitamos, sin necesidad de usar la fuerza y, además, conquistar buenos amigos. Yo, por ejemplo, me dirigía hacia mi trabajo en el puerto, pero tuve tanta simpatía por vuestra situación que aquí estoy para lo que precises. — ¿Cuál es vuestro nombre? — Ireneo de Crotona, para serviros, respondió el interpelado, visiblemente satisfecho con el dinero que ya era de su propiedad. — Amigo mío — exclamó el joven extremadamente debilitado—, estoy enfermo y no conozco esta ciudad, por lo tanto, no sé dónde dirigirme. Podéis indicarme algún albergue o alguien que pueda brindarme por caridad un asilo. — Ireneo hizo un gesto de fingida piedad y respondió. — No me pesa nada el tener que colocarme a vuestra disposición para asistir vuestras necesidades, pero yo tampoco sé dónde pueda existir un albergue adecuado para recibiros. La verdad es que, para la práctica del mal, todos están listos, pero para hacer el bien. — Después de un rato, como si estuviera concentrado, agregó. — Ahora recuerdo. — Conozco unas personas que os pueden ayudar. Se llaman los hombres del camino. — Después de algunas palabras más, Ireneo se prestó a conducirlo al lugar citado, prestándole la ayuda para su cuerpo enfermo y vacilante. El sol cariñoso de la mañana comenzaba a despertar a la naturaleza con sus rayos calientes y confortadores. Echa la caminata a través de un atajo agreste, sostenido por el maleante, ahora aureolado de benefactor, Geciel paró delante de una puerta, cuya casa tenía aspecto de humilde. Ireneo entró y regresó con un hombre de edad, de semblante agradable, que extendió su mano cordialmente al joven hebreo, diciéndole. — ¿De dónde vienes, hermano? Geciel se quedó admirado por tanta afabilidad y delicadeza, en un hombre al que veía por primera vez. ¿Por qué le daba el tono familiar que sólo era para los que nacían bajo un mismo techo? — ¿Por qué me llamáis hermano, si no me conocéis? Interrogó conmovido. El interpelado, renovando su sonrisa generosa, agregó. — Somos una gran familia en Cristo Jesús. Geciel no comprendió el significado de la expresión. — ¿Quién sería aquel Jesús? — Un nuevo Dios para los que desconocían la ley. Reconociendo que la enfermedad no le daba margen para las apreciaciones religiosas o filosóficas, respondió simplemente. — Dios os recompense por tanta generosidad. — Vengo de cefalonia y enfermé gravemente en el viaje y en este estado que me veis, recurro a vuestra caridad. — Efraín, dijo Ireneo dirigiéndose al dueño de la casa, nuestro amigo tiene fiebre y su estado general requiere mucho cuidado. — Usted, que es uno de los hombres del camino, ha de recibirlo con su corazón, siempre dedicado a los que sufren. — Efraín se acercó más al enfermo y agregó. — No es el primer enfermo de cefalonia que el Cristo lo envía a mi puerta. Antes de anoche vino otro hermano, con el cuerpo acribillado de heridas, siendo su estado bastante delicado. — Conociendo la gravedad del caso, trataremos de trasladarlo hacia Jerusalén. — Pero, ¿es necesario llevarlo tan lejos? — Preguntó Ireneo con cierto asombro. — Es que solo allí tenemos un mayor número de cooperadores — aclaró con humildad. — Oyendo lo que decían y considerando la necesidad de alejarse del puerto en obediencia a las recomendaciones del patricio, Jeziel se dirigió a Efraín pidiéndole con humildad y tristeza. — Por lo que sois, llevadme hacia Jerusalén con vosotros, por piedad. El interpelado, demostrando natural bondad, agregó sin mayor extrañeza. — Irás conmigo. Ireneo dejó a Jeziel a los cuidados de Efraín y el enfermo recibió los cariños de un verdadero amigo. Si no fuera por la fiebre, hubiera conversado aún más íntimamente con el hermano, tratando de conocer minuciosamente los nobles principios que lo habían llevado a extenderle la mano protectora. A pesar de todo consiguió mantenerse en pensamiento, vigilante de sí mismo, a fin de aclarar sus interrogaciones cariñosas. Al crepúsculo, aprovechando la frescura de la noche, una carroza, cuidadosamente tapada por un toldo barato, salía de Jope con destino a Jerusalén. Conduciendo cuidadosamente para no cansar al animal, Efraín transportaba a los dos enfermos para la ciudad próxima, buscando los recursos indispensables. Descansando un poco en cada lugar, a la mañana siguiente llegaron y pararon frente a la puerta de un gran caserón, de inmensas proporciones, además de aspecto muy pobre en su parte exterior. Un joven de semblante alegre se aproximó para atender a los recién llegados, el cual fue interpelado con intimidad. — Urias, ¿podrías decirme si está Simón Pedro? — Sí, se encuentra. — ¿Podéis llamarlo en mi nombre? — Sí. Acompañado de Tiago, hermano de Levi, apareció Simón y recibió al visitante con efusivas demostraciones de cariño. Efraín aclaró el motivo de su presencia. — Dos desamparados del mundo requieren ayuda urgente. — Es casi imposible, replicó Tiago. — Tenemos 49 enfermos en cama. Pedro esbozó una generosa sonrisa y agregó. — Tiago, si estuviésemos pescando, sería justo que nos eximiéramos de este o aquel deber que sobrepasara el límite de nuestras obligaciones de cada día, respecto a la familia, cuya organización proviene de Dios, ahora, por medio del Maestro, nos legó el trabajo de asistir a todos sus hijos que sufren. En el presente, nuestro tiempo está destinado a esa función, por lo tanto, veamos lo que podemos hacer. Y el bondadoso apóstol se adelantó para recibir a los dos infelices. Desde que viniera de Tiberiades para Jerusalén, Simón se transformó en la célula central del gran movimiento humanitario. Los filósofos del mundo siempre usaron lugares escogidos para dictar sus cátedras, pero nunca descendieron al plano de la acción personal, al lado de los más desheredados de la suerte. Jesús renovó con sus divinos ejemplos todo el sistema de exponer las virtudes. Llamó a los afligidos y a los enfermos e inauguró en el mundo la fórmula de la verdadera asistencia social. Las primeras organizaciones de asistencia surgieron con el esfuerzo de los apóstoles, bajo el influjo amoroso de las lecciones del Maestro. Por ese motivo, la residencia de Pedro había sido donada por varios amigos del camino y se llenaba de enfermos y desvalidos, sin esperanzas. Eran ancianos que exhibían úlceras asquerosas, procedentes de Cesarea, locos que llegaban de las regiones más lejanas, conducidos por familiares ansiosos, en procura de alivio, criaturas paralíticas de Idumea, traídas por los brazos maternales, atraídos por la fama del profeta nazareno que resucitaba a los mismos muertos y sabía devolver la tranquilidad a los corazones más infortunados del mundo. También, era muy natural que todos los enfermos no podían ser curados, lo que obligaba al viejo pescador a recoger en su casa a todos los necesitados con el cariño de un padre. Vivía allí con su familia y era ayudado particularmente por Tiago, hijo de Alfeo y Juan, pero dentro de muy poco tiempo, Filip y sus dos hijas se radicarían en Jerusalén, cooperando en ese grandioso esfuerzo fraternalista. Era tan grande el movimiento de los necesitados que Simón no se podía dedicar a otros trabajos, que no fuera a pregonar la buena nueva del reino. La dilatación de esos trabajos vinculaba al antiguo discípulo con los núcleos mayoritarios del judaísmo dominante. Estaba obligado a valerse de la ayuda de los elementos más notables de la ciudad, por lo tanto, Pedro se sentía más esclavizado a sus amigos benefactores y de sus pobres asistidos, haciendo todo el esfuerzo que su alma bondadosa disponía para atender a todos con sentido de abnegación y sinceridad. Atendiendo a la solicitud de Efraín, preparó el albergue para los dos enfermos en su propia casa. Geciel ocupó una cama limpia y sencilla, en estado de completa inconsciencia, en medio del delirio que la fiebre le proporcionaba. Sus palabras inconexas, mientras tanto, dejaban entrever su amplio conocimiento de los textos sagrados, tanto Pedro como Juan se interesaron especialmente por aquel joven de cara macilenta y triste. Normalmente Simón pasaba largas horas entretenido en escucharlo, tomando en cuenta los profundos conceptos, aunque fueran el producto de su exaltación febril. Transcurrieron dos semanas agotadoras y Geciel comenzó a mejorar, rearmonizando las facultades y comenzó a ser consciente de la nueva situación que empezaba a vivir. Se sintió atraído hacia Pedro, como lo hace el hijo con su padre. Notando su cariño hacia Pedro, el joven hebreo comenzó a sentir una deliciosa e íntima sorpresa. El ex pescador de Cafarnaún, relativamente joven aún, era el ejemplo vivo de la renuncia fraterna. Ni bien Geciel se fue mejorando fue transferido para un ambiente más calmo, a la sombra acogedora y amena de las palmeras que rodeaban a la vieja casa. Entre ambos se estableció, desde los primeros días, la corriente magnética de las grandes atracciones afectivas. Esa mañana, las observaciones se iban sucediendo y, sin embargo, la curiosidad se pronunciaba, respecto al interesante personaje que resultaba ser el nuevo huésped. Simón aún no había logrado el intercambio de ideas que estaba deseando, es decir, en lo que se refiere a la intimidad, para sondear los pensamientos y que, a su vez, le dieran la pauta de sus sentimientos y de su origen. Al soplo generoso de la brisa matinal, bajo los árboles frondosos, el apóstol fue tomando ánimo y a cierta altura de la conversación afectuosa, cuya finalidad era distraer al joven, buscó sondearle cuidadosamente, diciéndole. Amigo, ahora que Dios te restableció la salud, me regocijo por haber recibido tu visita en nuestra casa. Nuestra alegría es sincera, pues a pesar del poco tiempo que te encuentras entre nosotros demostraste tener condición espiritual como un hijo legítimo de los hogares organizados en Dios, debido a los conocimientos que posees sobre los textos sagrados. Y tanto me impresioné con tus referencias sobre Isaías, cuando delirabas debido a la fiebre elevada, que me interesaría saber de qué tribu desciendes. Jeziel comprendió que aquel amigo sincero y el mejor hermano en las horas más críticas de su enfermedad, deseaba conocerlo mejor, identificarlo íntima y profundamente, pero con delicadeza psicológica. Lo encontraba justo y consideró que no debía despreciar la ayuda de un corazón verdaderamente fraterno, que, además, sería la purificación de sus propias energías espirituales. Mi padre nació en los alrededores de Sebaste, y descendía de la tribu de Isachar, aclaró con atención. Y se dedicaba tanto al estudio de Isaías. Estudiaba sinceramente todo el Testamento, sin preferencias, tal vez, en forma particular. En lo que respecta a mí, Isaías siempre me impresionó por la belleza de las promesas divinas del que fue portador, anunciándonos al Mesías, sobre cuya vida tengo meditado desde mi infancia. Simón Pedro esbozó una sonrisa de viva satisfacción y dijo. No sabes que el Mesías ya vino. Jeziel tuvo un brusco sobresalto en la improvisada silla. ¿Qué decís? Preguntó ansioso. Nunca oíste hablar de Jesús de Nazaret. Aunque recordaba vagamente las palabras que escuchó de Efraín, respondió. Nunca. Pues el profeta nazareno nos trajo el mensaje de Dios para todos los siglos. Y Simón Pedro, con los ojos encendidos de alegría, como el que se siente feliz de recordar el tiempo venturoso, habló de la ejemplificación del Señor, delineando una perfecta biografía verbal del sublime Maestro. Dando fuerza y color al relato, recordó los días en que se hospedó en su modesta casa a la orilla del lago Genesaret, las excursiones por las aldeas vecinas, los viajes con la barca, de Cafarnaum a los sitios más bonitos a la orilla del lago. Se le veía la emoción que le hacía variar el tono de la voz al expresar la alegría interior con que rememoraba los hechos, y prédicas junto al lago maravilloso, acariciado por el viento, la poesía y la suavidad de los crepúsculos vespertinos. La viva imaginación del apóstol sabía crear comentarios atractivos al evocar un leproso curado, un ciego que había recuperado la vista y la criaturita enferma que rápidamente se había restablecido. Jeziel le iba absorbiendo las palabras, como si hubiera encontrado un mundo nuevo. El mensaje de la buena nueva le iba penetrando en el espíritu, cual bálsamo suave y refrescante. Cuando Simón parecía que iba a terminar la narración, no pudo contenerse y preguntó. «¿El Mesías, dónde está?». Hace más de un año exclamó el apóstol, bajando dolorido el tono de su voz fue crucificado aquí mismo, en Jerusalén, en medio de dos ladrones. Enseguida pasó a enumerar los martirios y las dolorosas ingratatudes que el Maestro tuvo que soportar, a como también, sus últimas enseñanzas y la gloriosa resurrección al tercer día. Después habló de los primeros días del apostolado, de los acontecimientos del Pentecostés y de las últimas apariciones del Señor, en la siempre bien recordaba y distante Galilea. Jeziel tenía las pupilas húmedas. Aquellas revelaciones le habían sensibilizado el corazón, como si hubiera conocido personalmente al profeta de Nazaret. Y, asociando la figura que se había hecho del Maestro a los textos que conocía, manifestó, casi en voz alta, como si hablara consigo mismo. Se levantará como un arbusto verde, en la ingratitud de un suelo árido. Cargado de oprobios y abandonado por los hombres. Cubierto de ignominias, no merecerá consideración. Será él quien cargará el pesado fardo de nuestras culpas y sufrimientos, tomando sobre sí todos nuestros dolores. Parecerá un hombre doblado por la cólera de Dios. Humillado y herido se dejará conducir como un cordero, pero desde el momento en que ofrezca su vida, los intereses del Eterno han de prosperar en sus manos. Simón, admirado por tantos conocimientos sobre los textos, terminó diciendo. Voy a traerte los textos nuevos. Son las anotaciones de Levi, sobre el Mesías resucitado. Después de unos pocos minutos, el apóstol colocaba sobre sus manos los pergaminos del Evangelio. Jeziel no los leyó, los devoró. Remarcó en voz alta, uno a uno, todos los pasajes del mensaje, seguido por la atención de Pedro, íntimamente conmovido. Terminado el rápido análisis, el joven manifestó. Encontré el tesoro de la vida, es necesario leerlo con más tranquilidad, quiero saturarme de su luz, dado que presiento que se encuentra la llave de los enigmas humanos. Casi llorando, leyó el sermón de la montaña, secundado por las conmovedoras recordaciones de Pedro. Enseguida, ambos pasaron a comparar las enseñanzas de Cristo con las profecías que lo anunciaban. El joven hebreo estaba conmovido y quería conocer los mínimos detalles de la vida del maestro. Simón trataba de complacerlo, pues sentía una gran satisfacción. El generoso amigo de Jesús, tan incomprendido en Jerusalén, experimentaba una alegría inmensa por haber encontrado a alguien que se entusiasmaba con los ejemplos y enseñanzas del incomparable maestro. Desde que tuve la suerte de llegar a vuestra casa, dijo Jeziel, comprobé que estaba participando de principios que no me eran conocidos. Esa preocupación constante para amparar a los desfavorecidos, era una nueva lección para mi alma. Los enfermos os bendicen, tal como yo lo hago ahora, son los protegidos del Cristo, que yo no tuve la suerte de conocer. El maestro amparaba a todos los necesitados y ayudaba a todos los enfermos y nos recomendó, que en su nombre, hiciéramos lo mismo. Agregó el apóstol enfáticamente. De acuerdo a las instrucciones del Levítico, dijo Jeziel, toda ciudad debe tener alejado de sus puertas un valle destinado a los leprosos y personas consideradas inmundas, mientras que Jesús nos dio un hogar en el corazón de aquellos que lo siguen. El Cristo nos trajo el mensaje del amor, explicó Pedro y completó la ley de Moisés, trayendo una nueva enseñanza. La ley antigua es justicia, pero el Evangelio es amor. El código del pasado preceptuaba ojo por ojo y diente por diente, el Mesías enseñó que debemos perdonar setenta veces siete y que si alguien quisiera quitarnos la túnica, también deberíamos darle la capa. Jeziel se sensibilizó y lloró. Aquel Cristo amoroso y bueno, suspendido en la cruz de la ignominia humana, era la personificación de todos los heroísmos del mundo. ¿Cómo se aliviaba al analizarlo? Se sentía bien por no haber reaccionado contra el despotismo del que había sido víctima. Cristo era el Hijo de Dios y no rechazaba el sufrimiento. Jeziel sentía que su copa estaba, en aquel momento, desbordando y Pedro le hacía notar que en los momentos más críticos aquel maestro desconocido y humilde sabía transmitir la lección del valor, de la renuncia y de la vida. Como ejemplo de su amor, allí estaba aquel hombre simple y cariñoso que lo llamaba hermano y que lo cobijaba como un padre. El joven recordó sus últimos días en Corinto y lloró amargamente. Fue en ese momento que abrió su corazón y tomando las manos de Pedro le contó toda su tragedia, sin omitir el mínimo detalle, después le rogó que le diera su consejo. Terminando su narración, agregó conmovido. Me revelasteis la luz del mundo, perdonad si os transmito mis sufrimientos, que no dudo, deben ser justos. Tenéis en vuestro corazón la claridad de la palabra del Salvador y necesito que me inspiréis en mi pobre vida. El apóstol lo abrazó y murmuró. Creo prudente que guardéis el anonimato de quien eres, pues Jerusalén está saturada de romanos y no sería justo comprometer al generoso amigo que te restituyó la libertad. Tu caso, sin embargo, no es nuevo, mi amigo. Me encuentro en esta ciudad hace casi un año y por estas humildes camas han pasado las criaturas más increíbles de imaginar. Yo, que era un simple pescador, he adquirido una amplia experiencia del mundo en muy pocos meses. A estas puertas han llamado hombres estropeados que fueron políticos importantes, mujeres leprosas, que fueron casi reinas. En contacto con la historia de tantos castillos desmoronados, en el juego de las vanidades mundanas, ahora reconozco que las almas necesitan del Cristo, por sobre todas las cosas. Esa sencilla explicación producía un sensible consuelo para Jeziel, que preguntó agradecido. «¿Vos creéis que os podría servir en alguna cosa? Yo, que era cautivo de los hombres, quisiera esclavizarme al Salvador, que supo vivir y morir por todos nosotros. De ahora en adelante, serás mi hijo», exclamó Simón con gran alegría. «¿Y ya que es necesario reformarme en el Cristo, cómo me llamaréis?» preguntó Jeziel con ojos iluminados de alegría. El apóstol reflexionó algunos instantes y dijo. «¿Para qué no te olvides de Acaya, donde el Señor se dignó buscarte para su divino ministerio, te he de bautizar en la nueva creencia con el nombre griego de Esteban?» Se fortalecieron aún más los lazos de simpatía que los aproximó desde los primeros instantes y el joven jamás olvidaría aquel encuentro con el Cristo, a la sombra de las palmeras aureoladas de luz. Durante un mes, Jeziel, ahora conocido como Esteban, se absorbió en el estudio de los ejemplos y enseñanzas del Maestro, que no había conocido en forma directa. La Casa de los Apóstoles, en Jerusalén, representaba un movimiento a favor de la ayuda a los necesitados e iba creciendo constantemente, requiriendo un enorme coeficiente de cariño y dedicación. Eran locos, que llegaban desde todas las provincias, ancianos abandonados, criaturas desamparadas y hambrientas. No era todo. A la hora habitual de la comida, se alineaban, en una enorme fila, los mendigos que pedían la caridad de la sopa diaria. Atendiendo las tareas con enorme sacrificio, Juan y Pedro, con el concurso de los compañeros, habían construido un modesto pabellón, destinado a los servicios de la Iglesia, cuya fundación recién se iniciaba, para difundir los mensajes de la Buena Nueva. La asistencia de los pobres no daba tregua para dedicarse a las ideas evangélicas. Fue entonces, que Juan consideró falto de razón que los discípulos directos del Señor menospreciasen las básicas palabras divinas y dependieran únicamente para atender el servicio de las comidas y de la atención a los enfermos. A simple vista se veía que se multiplicaba la enorme cantidad de enfermos e infelices que recurrían a los seguidores de Jesús como la última esperanza para sus casos. Estaban aquellos que golpeaban la puerta por causa de una enfermedad terrible y que eran desechados de sus hogares, benefactores de la nueva institución que reclamaban atenciones especiales para sus protegidos o amigos que necesitaban nuevos esfuerzos para atender a los huérfanos y a las viudas. En la primera reunión de esa humilde iglesia, Simón Pedro pidió que nombrasen a siete ayudantes para el servicio de enfermería y de las comidas, resolución que fue aprobada por unanimidad. Entre los siete hermanos escogidos, Esteban fue designado con la gran simpatía de todos. Comenzó para el joven de Corinto una nueva vida. Aquellas mismas virtudes espirituales que iluminaban su personalidad y que tanto habían aportado para curar al patricio, que le devolvió la libertad, la difundía entre los enfermos e indigentes de Jerusalén, cual bálsamo consolador. Gran parte de los enfermos, recogidos en el gran caserón de los discípulos, recobraron la salud. Viejos desalentados recobraron el ánimo bajo la influencia de su palabra inspirada en la fuente del Evangelio. Madres afligidas buscaban el consejo adecuado, mujeres del pueblo, agotadas por el trabajo y la angustia de la vida, ansiosas de paz y consuelo, disputaban el consuelo de su presencia cariñosa y fraterna. Simón Pedro no cabía en sí de contento, en base al mérito alcanzado por su hijo espiritual. Los necesitados tenían la impresión de haber recibido un nuevo enviado de Dios, para alivio de sus dolores. En poco tiempo, Esteban se hizo famoso en Jerusalén por sus hechos casi milagrosos. Era considerado como el escogido del Cristo, pues su accionar resuelto y sincera devoción, en pocos meses había alcanzado las más amplias conquistas para el Evangelio del amor y del perdón. Su noble esfuerzo no se limitaba a los trabajos de aplacar el hambre de los necesitados. Entre los apóstoles galíleos su palabra resplandecía en las pregonaciones de la Iglesia, iluminada por la fe ardiente y pura. Casi todos sus compañeros, con el pretexto de no herir los viejos principios establecidos, dejaban de ampliar los conceptos evangélicos públicamente, para no causar desagrado al judaísmo imperante. Esteban representaba, para la multitud asombrada, al Salvador del mundo en la gloria de las nuevas revelaciones divinas, indiferente a las luchas que iría a provocar y comentaba la vida del Maestro con su verbo inflamado de luz. Los mismos discípulos se sorprendían con la magia de sus profundas inspiraciones. Alma templada en la fragua del sufrimiento, su pregonación estaba llena de lágrimas y alegrías, llamados y aspiraciones. En pocos meses, su nombre gozaba de un prestigio sorprendente. Y, al fin de cada día, cuando llegaban las oraciones de la noche, el joven de Corinto, al lado de Pedro y de Juan, hablaba de sus visiones y esperanzas, demostrando que su espíritu vivía integralmente en aquel Maestro adorable, que a través de su Evangelio sembrara en su corazón las bendecidas estrellas que lo llenaban de júbilo infinito.